La Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Indómito de Purén le decimos ¡Chao por la práctica! Y nosotros, como Liceo María Aurora, decimos ¡Chao por la práctica! La Comunidad de la Escuela Enzo Ferrari dice ¡Chao por la práctica! Estamos acá reunidos en la Escuela F53 Pedro de Oñas apoyando esta campaña comunal y por sobre todo al cuidado del medio ambiente y con nuestro curso, el segundo pehuel, les decimos ¡Chao por la práctica!